La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este es un derecho cuya esencia consiste fundamentalmente en dos cosas. La libertad de creer y la libertad de actuar en consecuencia. Y esto se aplica, y hay también jurisprudencia internacional muy clara, no solamente a las creencias de tipo teístico o de tipo religioso, sino a las creencias de carácter ateístico o agnóstico, que, digámoslo de paso pero con claridad, son también creencias. La que llamo yo conciencia, jurídicamente hablando, porque ahora es un término jurídico, es un término que en el fondo viene de la filosofía y de la teología, y de ahí yo lo trasplanto al ámbito del derecho. La conciencia es la norma suprema de polaridad que nos permite buscar el punto de referencia último en nuestras acciones, ya sea de aquellas acciones que debemos realizar como aquellas otras que debemos evitar. Mi experiencia es que la inmensa mayoría de objetores son personas con un alto sentido de la moral, de la integridad ética, que son objetores precisamente por eso. No buscan la puerta de atrás por la cual burlar la legislación, sino que dicen yo soy un buen ciudadano, me gustaría seguir cumpliendo la ley, pero en este caso no puedo, porque tengo otra ley superior. Deme usted la solución, acomode mi creencia dentro de su sistema, porque yo quiero continuar siendo un buen ciudadano. Si el objeto es todo lo contrario a la que se le plantea, no solamente no es un tipo incívico, sino que es un buen ciudadano que tiene la valentía de dar un paso al frente en lugar de colarse por su parte de servicio. No se puede tratar la religión como un hobby. Es decir, las creencias no son un divertimento de las personas, son parte esencial de lo que las personas son. Y por tanto, negarse en vano, por principio, a acomodar la legislación, al dilema moral que experimenta una persona, es en directo negar a una persona la posibilidad de ser ella misma en nuestra sociedad. Tanto como si le estuviéramos negando a un homosexual el derecho a funcionar por su vida, o en una sociedad cristiana, a un musulmán el derecho a practicar sus cosas, o a una sociedad mayoritariamente blanca, a una persona de otra etnia, a funcionar por la misma normalidad. ¿Privar a una persona a estas alturas de, por razones morales, de integrarse, de ser un ciudadano normal más, simplemente porque tiene un dilema moral, con una determinada pequeña provisión legislativa, es, con perdón de la expresión, pero me parece una propiedad, una salvajada. Y si eliminamos al minoritario, al que va contra corriente de nuestra sociedad, directamente nos estamos cargando el verdadero sentido de los derechos fundamentales que, por lo general, tienden más a proteger a las minorías o a las posiciones individuales que a las grandes mayorías.